No podemos conquistar el mundo si no nos conquistamos a nosotros mismos frente al espejo. Cuando vemos nuestra cara, cuando vemos nuestra ropa, nuestra complexión, nuestra estatura, nuestro pelo, ¿qué decimos? ¿Te gustas? ¿Cómo vas a gustarle a alguien que no te sientes guapo? ¿Crees que actrices o actores al levantarse de la cama están maquillados con la piel rozagante y con aromas a flores? ¿Crees que no roncan ni amanecen con mal aliento, con legañas, con mocos y todo lo demás con lo que amanecemos nosotros tantas arrugas y tantas cosas? A todos nos va igual, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Las personas que se aceptan no se fijan en lo que no tienen, sino en lo que sí tienen. ¿Has oído hablar de encontrar tu mejor perfil? ¿O si te ves mejor tres cuartos? ¿O que tu ojo derecho es más grande que el izquierdo y por lo mismo más expresivo? Pues el día de hoy eso vas a hacer, que no te importe si te salió un nuevo grano o si tienes ojeras, hay que fijarnos a los ojos y decirnos, me encantas, tu sonrisa, tu boca, tus ojos, tu nariz. Incluye todo lo que consideres hermoso de ti, ¿ok? Ahora, descubre cuál es tu mejor perfil, entrena, ponte a ligar frente al espejo, utiliza una voz suave, provocativa, derrama una mirada sensual. Conócete frente al espejo, eso es lo importante, conocerse frente al espejo. Así saldremos a la vida bien preparados para conquistar todo lo que se nos ponga enfrente.